Andrés Brez, produciendo Se me peló por Insta cuando me vio en la porcheta Se me puso toda coqueta, pregunto si soy artista Por como brillan mis cadenas Y por mi billetera llena le digo si soy artista Vendí esta la nueva estrella El dueño de la nueva era me pide que la desvista Y que la ponga como quiera, quiere comerse la estera Yo la pongo como quiero, sabe que yo tengo todo el dinero Pa' llegar a recorrer conmigo, todo el mundo entero En Francia te compro el perfume entero Y en Italia mi guacha aterranos, que es entero Vaya a quedar exótica, cuando te daba en Colombia Todas te van a envidiar, este hotel le vamos a dar Guachita sé que te gusta el flow, es dragante Cadena de oro, diente en diamante Mándela u y mi guacha iré a buscarte Y en la porcheta guachita voy a monrearte Más la guantera, hasta la globa renta, no Después en el moto, en los pantys, los tacos de jagón Y te la pongo como quiero, sabe que yo tengo todo el dinero Pa' llegar a recorrer conmigo, todo el mundo entero En Francia te compro el perfume entero Y en Italia mi guacha aterranos, que es entero Vaya a quedar exótica, cuando te daba en Colombia Todas te van a envidiar, este hotel le vamos a dar ¿Qué más pues? Eres la nueva estrella Hoy es Benji, el que anda con la Bendy La convida es Gucci, hoy no es Fendi Así que mami es ranky, que ando con la full platy Y te bajo plata, pa' que tú te la gastis Pide lo que quieras Tenemos los millones pa' la tienda entera Bajamos por la Gucci, por pa' de cartera Nos vamos en la porceta o en el Panamera Pide lo que quieras Tenemos los millones pa' la tienda entera Bajamos por la Gucci, por pa' de cartera Nos vamos en la porceta o en el Panamera Benji Star La nueva estrella Andrés Bre produciendo Los del Quirrego A suelta